En campos, ganado gordo y cría en Uruguay, la mejor opción para invertir es inundarte y compañía. El mercado internacional de la carne vacuna, por más que reaccionó luego de que China dejó atrás la política de cero COVID, no lo está haciendo con la intensidad que se podía suponer o que nosotros suponíamos que lo iba a hacer. De hecho, en estas últimas dos semanas ha habido una presión a la baja importante en los precios que ofrecen los importadores chinos por los productos exportados desde el Mercosur, desde esta región del mundo. En China se aduce que los niveles de stocks siguen siendo relativamente altos y que por lo tanto las necesidades de compra no son tan importantes. Se había marcado un piso en los precios a principios del último trimestre del año pasado. Desde entonces habían reaccionado, no con fuerza, pero sí con persistencia. Pero ahora, después de estas dos semanas o tres semanas de baja, las cotizaciones o por lo menos lo que pretenden los importadores son precios por debajo de los que se habían alcanzado en ese momento, en ese último trimestre del año pasado. ¿Y con Europa cuáles son las novedades? ¿Hubo movimientos de precios? ¿Algún cambio en el mercado? Sí, en Europa hay un intento también de los importadores de presionar a la baja. En el caso del Rampalloyne-Hilton, hay una moderada corrección a la baja, se podría decir, en torno de los 14.500 dólares para el producto argentino, 13.600, 13.800 dólares en el caso del uruguayo. Son las referencias que los importadores están pasando, tienen la expectativa en Europa de una oferta relativamente mayor desde Argentina y Uruguay en estas próximas semanas. Es difícil, por lo menos en el caso uruguayo, que haya un significativo crecimiento de la oferta, porque la verdad que los animales terminados aquí son muy escasos, pero bueno, se tiene la expectativa esa y además en Europa hay un consumo un poco menor de lo previsto por quienes venten carne. Se dice que está un poco más frío de lo habitual en algunas regiones europeas. Claramente eso no es lo que está pasando en la península ibérica, que ya en abril tuvo temperaturas del orden de los 40 grados. Pero bueno, eso argumentan algunos de los importadores para intentar presionar los precios a la baja, que de todas maneras estamos hablando de cotizaciones que son relativamente interesantes, que se podría decir, no se puede decir que sean bajos precios. En campos ganado gordo y cría en Uruguay, la mejor opción para invertir es inundarte y compañía.